Cuando te vienen uno piensa, se aparece como un día Y me dicenle, y me dicen con él Y me dicen que no te pierdas Yo te vine en mi barrio, una casa con el fuego, el tipo que está bailado, se fue el perro bombero, una señora gritó, ayúdame jovencito, el cuento se lo pico y le dio en el oído, la debe matmar, se fue el perro bombero, una señora gritó, ayúdame jovencito, el cuento se lo pico y le dio en el oído, y ante el juicio se lo pico y le dio en el oído, 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 ¡Gracias! 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 Lola, La Unión Omega.. ... me muero el sino me muero el Nico me muero el but. ¡ El Vaso le pongo a pegar fuego, sухy! arta porque de las citas se acerca de el nombre .... ... Es que le van a ver a vos así, pero blanú por los ojos.